Hola, mi nombre es Javiera Artiles y vamos a ver qué significa la inclusión. ¡Vamos! André, ¿qué es la inclusión? Bueno, fue una pregunta muy difícil, no sabía qué decirte. No sé. No sé. ¿Qué es la inclusión? No tengo idea. No tengo idea. En serio. ¡No sé! Robin, ¿qué es la inclusión? La inclusión para mí es la capacidad de incluir a alguien en un grupo, a pesar de la diversidad, de sus capacidades, su color de piel, su opinión. Cuando todos los niños en general como que aceptan diferentes tipos de pensamientos y son todos amigos. Y nadie excluye a nadie ni lo deja solo. La inclusión es integrar a niños, a personas en general que tengan alguna discapacidad, mental, física, lo que sea. Hola, mi nombre es Kimberly, acá estamos con la profesora de Saber. ¿Y para usted qué es la inclusión? Bueno, la inclusión tiene que ver con la educación de calidad para los niños, ¿ya? Y eso está visto en la manera en que los profesores y la comunidad educativa, ya, integra todas las diferencias que tienen los niños en el aula, ya, dándoles oportunidades para que todos puedan aprender. ¿Cuál es tu nombre? Viviana. ¿Qué significa la inclusión o qué sabes acerca de eso? Lo que sé es que no es molestar a los compañeros, no hacerles ningún tipo de bullying ni aceptarlos tal y como son. Es cuando alguien es nuevo y tiene alguna diferencia y no tenemos que decirle, no tenemos que discriminarlo por cómo es, sino que hay que apoyarlo en todo, en las buenas y en las malas. La inclusión es no molestar a algunos compañeros. Que si alguien llega, hay que aceptarlo igual como es. Si alguien es descapacitado y le tiene una enfermedad, hay que aceptarlo igual. Que si alguien es descapacitado y le tiene una enfermedad, hay que aceptarlo igual. Que si alguien es descapacitado 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 igual. Que si alguien que le tiene una enfermedad, hay que afectar a muchos. tar만 de bruto tan, que está mellan ba datos o mejor saludable. El editor de la zona cueva alicherung de laIO vi Associate Carajuma. classic modified lodos de las cosas asoci 선�轟 estandoooo al Absolřeneombru.'" CC por Antarctica Films Argentina